Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar una temática del Manual del Conductor, capítulo 3, Factor Vía y su Entorno. Vamos a iniciar. Vía pública es el espacio dinámico donde se realizan la mayoría de las actividades humanas. Está compuesto por diversas estructuras viales que favorecen la circulación tanto de los conductores como de los peatones. Se definen dos tipos de vía, urbana y rural. Vía urbana consta de cuatro secciones. Acera, parte de la vía destinada exclusivamente a peatones. Calzada, superficie de la vía sobre la que transitan los vehículos. Caño, elemento por donde se evacúan las aguas pluviales. Borde de la acera, es la parte superior del caño. Vía rural consta de tres secciones. Calzada, superficie destinada al tránsito de vehículos. Espaldón, sección contigua a la calzada. Tiene la finalidad de servir de tránsito a peatones y espacio de emergencia o estacionamiento de vehículos. Juneta, canalización abierta destinada al desagüe. Funciones de la vía pública. Circulación, se utiliza para trasladarse de un lugar a otro. Convivencia, las personas se relacionan entre sí. Ecológicas, en la interrelación entre medio ambiente y hombre. Infraestructura vial. Toda aquella obra realizada por el hombre para facilitar la circulación de vehículos y personas. Calles, caminos, puentes, pasos, señales, aceras, entre otros elementos. Los principales elementos de la infraestructura vial son vías de circulación, lugares de dominio público o privado, abiertos a la circulación de personas y vehículos. Intersecciones, lugar de una vía pública donde convergen dos o más vías y en el cual los vehículos pueden virar o mantener su trayectoria. Y señalamiento, son los elementos físicos que se utilizan en la regulación del tránsito. Funciones, regular el paso de vehículos y el sentido de las vías. Advertir al usuario sobre la existencia de posibles peligros y obstáculos en la vía. Guiar al usuario en su recorrido por una vía. Informar determinadas restricciones. Y guiar a peatones al caminar por las vías. Clasificación, el señalamiento vial o en general. Los dispositivos que regulan el tránsito son de tres tipos básicos y dos complementarios. Los básicos son señalamiento vertical, señalamiento horizontal y señalamiento luminoso. Y los dos complementarios son señalamiento sonoro o acústico y señalamiento manual. Vamos a empezar con señalamiento vertical. Consiste en láminas ubicadas en postes o lugares elevados. Informan al conductor o peatón mediante leyendas o símbolos. Se dividen por su mensaje entre grupos Reglamentación, Prevención e Información. Señales de reglamentación indican al conductor o peatón las obligaciones, prohibiciones o normativas que debe necesariamente cumplir. Generalmente, forma rectangular con símbolos compuestos por un círculo rojo que indica la restricción. Señales de prevención advierten al usuario de la vía la existencia real o potencial de un peligro u obstáculo, indicando su naturaleza por medio de un símbolo. Exigen precaución por parte del conductor. La mayoría son láminas con figura cuadrada con esquinas redondeadas. Tienen el fondo de color amarillo. La leyenda o símbolo negro. Señales de información. Su objetivo es orientar al conductor o peatón en su recorrido por la vía, facilitándole información que puede ser de su interés y utilidad. En carreteras de alta velocidad se usan en mayor tamaño, con fondo verde y leyenda en blanco, y se subdividen en cinco grupos. Segundo, señalamiento horizontal, denominada también demarcación horizontal. Se pinta sobre la calzada, borde de la acera y espaldón. Las marcas en el pavimento son para regular el tránsito. Se pueden usar individualmente o como complemento a un semáforo o señal vertical. Según su color, pueden significar, por ejemplo, pintura amarilla. Se separan carriles con sentido opuesto de circulación, como la línea de centro o línea de barrera. Y la pintura blanca se utilizan para lo que implique que el tránsito se mueve en un solo sentido de circulación. El color azul con blanco en combinación es para señalar espacios reservados para personas con discapacidad específica. Tipos de líneas. Línea de centro. Su propósito es ordenar el tránsito en sentidos diferentes de circulación. Para efectos de regulación se demarca así. Lugares que se permite el rebase es línea discontinua amarilla. Y sectores que no permiten rebase, línea amarilla continua. Línea de barrera continua. Se utilizan en los lugares donde no se permite el adelantamiento y se demarcan como líneas continuas de color amarillo. Línea de vía. Se utilizan para organizar el tránsito en carriles contiguos con una misma dirección. Se demarcan como líneas discontinuas o continuas de color blanco. La línea blanca continua prohíbe el cambio de carril. Y la línea discontinua permite el cambio de carril. Línea de borde. Separa la calzada del espaldón o caño y sirve de guía al conductor indicando el límite de circulación del vehículo sobre la calzada. Línea de canalización. Se utilizan en intersecciones para guiar específicamente en el giro al lado izquierdo. Separando los carriles principales de los que van directo o viran a la derecha. Islas de canalización. Se utilizan para guiar flujos vehiculares específicos, ordenar el tránsito en zonas conflictivas y eliminar el sobreancho de la calzada. Línea de parada. Sirven para indicar al conductor donde debe detener su vehículo al hacer un alto o un seda. Otras marcas son, por ejemplo, zonas de seguridad, zonas de paso, zonas de estacionamiento, carriles exclusivos para servicio público, carril reversible, cajón o caja amarilla, que es una marca para prevenir bloqueo y reductores de velocidad. Y tenemos como tercera opción señalamiento luminoso. Existen dos tipos. El semáforo vehicular es un dispositivo con juego de tres luces, roja, amarilla y verde, para cada sentido de circulación. Y las funciones. Regular el tránsito de vehículos y peatones otorgando el derecho de paso. Disminuir la velocidad de los vehículos. Permitir el movimiento vehicular continuo a lo largo de una vía principal. Y disminuir el riesgo de accidentes. Significado de las luces del semáforo vehicular. Luz roja. Significa alto. Conductor. Debe detenerse. Luz amarilla. Señal preventiva. Lo correcto es desacelerar y detenerse. Luz verde. Pase. Indica al conductor que puede continuar. Luz roja. Intermitente. Los vehículos deben detenerse antes de la línea de parada. Y luz amarilla. Intermitente. Los vehículos deben reducir su velocidad y continuar circulando. El semáforo peatonal es el que regula el tránsito de peatones. Y pueden accionarse de manera electrónica o mediante un botón de contacto. Por ley 7600, deben contar con señal sonora. Significado de las luces del semáforo peatonal. La luz verde. Pase. Indica al peatón que puede cruzar la vía. Y la luz roja. No pase. Indica al peatón que no puede cruzar la vía. Condiciones adversas. Son todas las condiciones que están en contra del conductor al momento de guiar el vehículo. Entre las principales están. Físicas. Mentales. Mecánicas. Ambientales. Y diseño de la vía. Entre otras. Estos son los datos básicos del tema. Invitarlos a suscribirse al canal. Seguirnos en redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. Saludos. Saludos.